Muy bien, vamos allá, chavales Vale, estamos un poco en lo que va siendo la caga Porque si nos da un toque, la armadura se nos va, ¿sabes? Y vamos a estar en calzones y no es plan O sea que hay que tener mucho cuidado con Bush Bush o Gus, ¿cómo era? El espantoso Gus, ahí está Vale, eh... No me acuerdo mucho ni de sus ataques Vale Ni cómo podía atacarle yo Creo que era... A ver Reconocimiento Vale, me da una sí ¿Me vas a atacar otra? Hostia A ver, calma, 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 calma Calma Vale Otro más Perfecto Y... Me acuerdo que el triángulo sí que es lo que le quitaba más vida O sea que nice Ahora solo me falta... Que no me mate Vale Nice Perfecto Dos quizá Dos más de estos No me da tiempo No me la quiero jugar Porque estoy... Yo creo que a un toque Y no es plan, ¿sabes? ¡No! Vale, ahora Por lo menos más Pues sabemos un poquito Vale Me detecta cuando salto O no Va, atacame Vas a enterar tú ahora Nice Vale, vale Esta sí, chavales Esta es la nuestra ¿Es que no me ataca? Vale, es que... No, no No te lo detecta, tío Tiene que hacer algún tipo de movimiento Un ataque o algo Hasta entonces... Poco a poco Vale No No me la voy a jugar aún Quiero que me haga el ataque este del... Ese Este es la... Este es la... Este ataque es la clave Vale Lo tenemos Bueno, la verdad es que... Es muy grande, pero... Muy poquita cosa Eso sí Me ha reventado, ¿eh? La armadura Y al máximo, tío Ahí está La primera esticera Nice ¡Te vas a sustenar! ¡Te vas a sustenar! A ver Guardar... Yo creo que en el siguiente nivel En el siguiente mapa Yo creo que... A ver Hombre Estamos tocados, ¿eh? Como no nos suelta alguien Una armadura o algo Estamos chungos Pero yo creo que no la podríamos jugar El beso del... El beso en general No tengo ni idea Para qué sirve, la verdad No... No tengo ni idea Y la armadura... Esto no la había visto O sea que... Armadura... Pero seguro, tío Es que guardar... A ver... Yo creo que me lo puedo pasar sin morir, ¿sabes? Y más con una armadura O sea que... Sí Porque el beso ese no sé qué te da Exactamente Y encima te a tres No, sí Hemos hecho bien yo creo Ahora creo que es mapa selva ¿Puede ser? General ¿Sí? ¿Mi señor? Sus órdenes fueron... ¡Matar máximo! Así que aquí tienes tu recompensa Estoy... ¿Vivo? ¿Vivo? ¡Guardias! ¡Mi Esmaelón! Llévense al general y tortúrenlo Hasta que muera ¡Máximo! Tu destino No será muy agradable Vaya Es que, ¿ves? No sé Máximo me transmite una sensación muy... Ya lo que dije, ¿no? De... Pues lo he jugado de pequeño En la familia y tal Yo... Es que... Lo tengo mucho cariño a este juego, tío Y por qué no un máximo remasterizado, tío Para Play 4 Y se dejan de sacar mierdas de ahora, tío Es que no entiendo, tío No lo entiendo Y este mapa no me gusta Porque me salen los hijos de puta estos Y siempre me sueltan una mierda Que me mata Máximo remasterizado Que acabaran la saga de Máximo Con Máximo 3 No sé, tío Deberían Es que este juego no puede caer en el olvido, tío Mira, ¿ves? Eso es lo que me sueltan Y encima aquí estaban los... Bueno No quiero hacer spoilers Por si alguien lo está viendo de... Su primera vez O sea que... Vale Esto a mí no me congratula ahora mismo Coger esto Porque... Quiero coger una cosa de aquí arriba O sea que... ¿Lo tenemos? Vale, perfecto Aquí hay... Que hay una llave Vale Y moneditas Ay, perdón Es que estoy un poco refriado Y... Tío Perfecto Está pensando... Que cuando acabemos Máximo 1 Y tal Nos metamos en Máximo 2 También lo acabemos Esto es ya para largo plazo, ¿sabes? Y si sigo aquí, claramente Pues... Lo de Mastered Lo de ir a por el 100% De todos los mapas De los dos juegos ¿Por qué no hacerlo en directo, ¿sabes? Meterme en Twitch Y hacerlo ahí en directo Y mientras interactúo con vosotros Si queréis Y no vais diciendo Porque yo... Al 100% de todos los mapas No me acuerdo como... Como se hacía Podemos hacerlo todos juntos No sé ni cuántos me seguirán A entonces Ni... Ni nada, ¿sabes? O sea que... Yo lo dejo caer ahí Por si acaso en un futuro Pues oye La verdad es que me gusta la idea, ¿sabes? Ahí en streaming El Twitch El único del mundo Retransmitiendo a Máximo Sería... El más mejor, ¿sabes? ¿O no? ¡Corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale Vale Gracias por la llave, brother Este mapa, mira Os voy a ser sinceros No me gusta nada, tío Es el peor para mí No sé Que tiene Que no... No sé, no sé Muy rarete A ver aquí Checkpoint Perfecto Fuente En esta fuente Nada de nada, ¿no? Aquí hay algo Nada por aquí Nada por allá Vale Ahí veo una armadura Que ahora mismo Pues no la voy a coger Porque no me hace Ninguna falta No sé No sé Quizá es por esto, tío Es muy grande Y a lo mejor no... No sé No sé No me congratula ¿Está bien o no? Hostia Vale Ahí tenemos otra de esas De las espadas Aquí hay un botiquín Que me viene de perlas Ahora mismo, brother Vale Por ahí se puede subir Sí, ¿no? ¿Tiene pinta? Nice Vale Por aquí Recuerdo que había algo Pues no me acuerdo exactamente Por dónde tenía que ir Por aquí, quizá Cuidado Sí, por allí me acuerdo Que había un corazón Para coger Oh, no Eh, 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 eh Vaya, vaya, vaya ¿Y esto qué es? Más que me pena Si el que traiga la máscara Puesta poseer El poder En el esfuerzo De inframundo Mientras que el Chasen suelo tocar Un arma mortal Uno de más Que no puede usar No lo entiendo No No sé Como ya Vale, esta parte No me gusta Porque Como bien dije No me gustan Los saltos En este juego El máximo dos Lo permito Pero aquí Y encima Con el pavo ese Ahí No me congratula nada O sea que Vamos a intentar ir Por aquí Por zona segura Un poquito Sabes lo que quiere decir O sea, estamos así Tú no me des Desde atrás Por favor Y ya está Nice Por fuera Mira Va a volver Es verdad He perdido Lo del escudo Tío Puto gusto Esto que es A ver Madre Vale Las burbujas estas No me gustan Por eso Vale Me piro Paso de ti Brother Tengo ganas de historias No Toma De relleno Por aquí hay algo Dinerito Diamante O saco No sé Pírate ya Brother Dame en paz Ya paso Ya paso Ya paso Me piro Me piro Joder Tranquilos Joder Hola Hola A ver A ver A ver Calma 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 Vale Lo tenemos Perfecto Vamos para allá 32 24 20 Vale Lo primero que vamos a hacer Es Obviamente Guardar Y donde se guarda aquí Brother Vale Porque guardar es bien Guardar Is Love Y Life ¿Cómo se llama esto? Desguesadero Si Es que El primer mapa La verdad Es que Mi preferido No es Mi preferido De mapa Viene luego Que ese Que ese Si que Mola La La Polla No voy a decir Nada Pero ya lo veréis A ver Eso El diamante No tiene pinta Que pueda cogerlo Voy a necesitar Lo del escudo O puedo cogerlo A ver A ver No Tú no Tío Déjame Así No 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 Se puede Se puede Vale Vale Paso Paso De ti Me voy directo al nivel Que no quiero perder más tiempo Brother Madre mía Duro Que guía Joder Vale Villa Vudú Aquí atrás Justo Es que estaba clarísimo Tío ¿Ves? Es que me suelta eso Que no sé cómo Pararlo Vale Dinerito fresco Me gusta Lo que veo A ver Te das la vuelta Gracias Vale Por aquí Hay unas monedas Pero bueno Paso de Cogerlas La verdad Eso sí La llave sí Cinco llaves Tú A ver Qué coño Hacemos con cinco llaves Vale Adquilo Ves Es que Odio este mapa Tío Cuanto antes No lo pasemos Para mí Mejor Joder Eh Levanté Es más Yo creo que Capítulo Va a ser Como es Cortillo Más o menos Creo Espero O ya iremos viendo Va a ser Me paso mapa Me paso boss Y ahí cerramos capítulo ¿Sabes? Porque en el anterior Creo que llegué justo hasta el boss ¿No? Y aquí lo habéis visto En el capítulo 2 O sea Voy a hacerlo todo entero Y ya en el siguiente mapa Con corte y tal Para el siguiente O no sé No sé Es que depende de la duración Seis llaves Brother Luego Ah no cinco Verdad O sea Tú al pozo Y las almas estas No sé Espectamente tampoco Para qué sirven No me acuerdo ya Tío Aquí hay Vale no Eso no me interesa Ahora mismo Aquí que tenemos Vale ahora sí Sí ya ves Vale por ahí Otiquín Que no hace falta Por aquí que tenemos Nada Pues nos vamos brother ¿Hay que hay? ¿Hay arriba? Ah vale Estaba lo de la espada Pasando brother Muy bien Vale esta parte es Mira el mapa no me gusta Pero esto es lo que menos Me ha gustado el juego La La mierda esta No sé por qué No lo entiendo por qué Pero no me gusta nada Me acuerdo que De pequeño aquí No sé por qué Moría muchas veces En este mapa justo Y será por eso Que no me guste De pequeño yo Fua Lo sufrí mucho En este tío No me gusta nada Pero bueno A ver Mal 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 No está Pero Es el que menos me gusta ¿Sabes? Armadura por favor Una armadura rica Ahí lo tenemos Está claro Brother Vale Eh Matamos Y poco a poco Pues has durado mucho Brother Eh A ver Ahí Sé que hay algo Pero Como bien dije No me gustan Los saltos O sea que Adiós Muy buenas Yo lo siento tío Pero Yo los saltos No puedo No puedo con los saltos Por aquí Un cofapulto ¿No? Bueno Un botiquín Vale No digo que no Nice Joder Macho Dejarme Ya Vada Mira Perfecto Las flores Esta Es lo más inútil Que he visto Dios Dios mío Vale A esas dos monedas No voy a A bajar a cogerlas Tío Es que paso mucho Tío En el cofre este Si ves A ver si hay algo bueno Bueno Un diamante Si, si Y tanto Vale Ahora Ahora hay un problema ¿Cómo coño Subo yo ahí Brother? Ah vale Hostia Tú me creía Me creía que me iba a caer Vale A ver un saltito Por ahí Limpio Y lo tenemos Perfecto Y por ahí Veo una armadura Bastante Bastante rica A ver Con cuidado Que no quiero jugármela Vale ¿Qué hago? Bajo por una armadura Es que me va a tocar el dorado Y entre que lo cojo Hago todo el parkour ese Voy a la pirámide Y mato a los enemigos Ya se me ha acabado el tiempo Tío No sé qué hacer Me ha acabado Que no Que no se Diga Como se nota Que cuando te haces mayor Tío Vas más lento O sea en plan Vas asegurando más Me acuerdo cuando Era pequeño y tal Pues no Me la sudaba todo ¿Sabes? Yo iba Hacía mi parkour Cogía todo Sin mirar ¿Sabes? Y ahora tío Buah Tranquilo Vale Nice ¿Ves? Eso es lo que decía En el anterior capítulo No sé si os acordáis Cuando cogía la armadura dorada Me creía que cuando pasaba por ellos Les mataba Y era eso tío Lo que acabo de coger ahora Lo de la máscara Que te da lo del esqueleto Y con eso Cuando pasas Pues automáticamente mueren Eso es lo que decía yo Y la verdad es que eso está Muy 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 bien Vale Gracias por el toque Brother Eres el mejor Atrás Bueno Vaya Un cofre oculto tío Algo es algo tío Joder Dos saquitos Bien bien No me quejo No me quejo para nada No estos no tío Es que No sé cómo matarlos Sin que me dejen mierda ¿Cómo lo hago? Va con el ¿Esto? Ahí solo les empujo No, no No sé Hace nada Joder Una vez se pasa A cogerlo tío La verdad es que No 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 Lo siento mucho Pero tú Te quedas Aquí ¿Vuedes한 ? ¿Alfredo? 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 Me va a salir un cocodrilo de estos, tú Y me va a comer Todo el pie Pues a lo mejor es que no hay manera de esquivar eso, eh No sé Ese escudo No sé qué tendrá Pero... No sé si cogerlo, la verdad Es que ese escudo ¿Qué hago? Me gasto la llave y veo a ver qué es Es que es... A paso, tío No No A ver, tú Quiero que me des Te mato Y así cojo el botiquín de atrás, ¿sabes o no? ¿Eh o no? Ahí está Subimos Llave Por aquí hay algo Pájaro Estate quieto Ah, por culo Sí, por aquí sí que hay cosas ricas, sí Allí no se puede acceder, ¿no? No tiene pinta De casa... No No, 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 no Pero ahí sí que hay una llave, sí A ver, fantasma, está de quieto, eh Uff Joder Joder Déjame en paz A ver, no me... Mira, paso de romper los ataúdes, tío Para que me den una puta moneda Hija de puta Ven ¡Mira! ¡Pero bueno! Y se va Y se iba a ir Y se va Y se va Esto es algo personal Esto es algo personal, lo siento Toma, hija de puta Me da mucho asco, tío No, otro no Otro no, otro no, otro no ¡Otro no! Toma Es que paso, paso, paso De todos ya, tío Paso, 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 paso Mira, me hago el checkpoint Y que te jodan, tío Como si fuera un speedrunner Botiquín Uff, esto me viene De... Perfecto Vale, veo una armadura ahí arriba Muy rica Que voy a coger Todo lo de alrededor Rápido Me lo voy a coger Y me voy a ir pa'lante Como... bueno Como Jesucristo ¿Ese por qué es verde, tío? Bueno, no me voy a parar A comprobarlo, ¿sabes? A ver si me va a quitar La vida ahora Vaya Vale, vale Vale La cogemos y... ¿Hola? Porque ahora se me... ¡Ah! Que tengo esto Se me va a decir Mágicamente Y no me toco Sí, 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 sí Vale, no sabía Que había cogido La ventaja esa Buah, de puta madre Ah, sí, sí No pasa nada, brothers Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta como... Como está esto, tío Me gusta lo que me encanta Mira, ahí está Rotando, tú Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Cómo se mata esos? Vale, y ahora sí Corre Paso de todo Como digo es... Voy a pasar niveles Eh... No hacer másteres ¿Sabes? Hay que pasármelo Tranquilamente Si puedo ir así corriendo Perfecto Si no, pues nada Ves, ahora ya Un poquito más de cuidado, chavales Vale Como muera ahora Estoy muy vendido, eh Y no me va a gustar nada Esto Vale Ahí está Tortuga Tortuga Roca Tortuga Roca Bicho Dios, estoy muy tenso, tío Me voy a caer Madera La otra madera Tú al pozo Roca 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿En serio? ¿Solo para eso? ¿El alma? ¿En serio? Seguro que hay un cofre ahí oculto ¿Sabes? Pero nada Vamos al checkpoint Vamos al checkpoint Spawn Eh, que no lo estoy No, no me hace falta Dame un toque Ahí lo tienes Qué putada que perdiera lo del escudo, tío Me vendría Genial Vale Vale Hostia puta ¿Dónde me he visto, tú? Hostia puta ¿Dónde me he visto? ¿Dónde me he visto, tú? Me he visto en la mierda, eh O sea En lo más hondo del río este marrón, tío Os lo juro En la mierda me he visto Y este pavo Ya verás tú Lo sabía Por eso Por eso Por eso no me gusta, tío Por esto mismo No me gusta A ver, vosotros no me vais a dejar saltar tranquilo, ¿no? Ya que os jodan, cracks Hostia, hay un cofre ahí Y tú A ver si me va a tocar a... Sí, pero... A ver si no nos caemos, tú Es que odio esta parte, tío Es que os lo he dicho, tío Que iba a morir Y por el puto es un normal ese, tío Vamos a asegurar, eh No... Con calma Y sabiduría Vale Eh... Aquí un escudo No llega ni de coña, ¿no? Ahora que vienen dos A ver, cuando he caído no me daba O sea que... Perfecto Lo tenemos Venga Ahora te caes tú Puto es un normal Vale A ver, no la limos ahora Uf, qué corazón hay ahí, tú Menudo corazón hay ahí Que me vendría de... ¿Qué hago? Venga, va Voy a jugármela, tío Es que esto no sé si se cae, ¿sabes? Está ahí la cuestión de la vida Vale, nada, nada, nada Vale, bien, bien, chavales Bien Vete, vete de aquí ya, tío Que esto huele a... A mierda Buah Qué mal... Tío, esta mierda El árbol mágico Eh... Va, vamos a otro sin guardar, tío Es que tampoco... No es tan difícil, ¿sabes? Si no es un mapa de estos de mierda Vale, ahí hay... Otro esto Pero he perdido la... He perdido la ventaja, tío Qué bien Me queda solo una, creo, eh Ya Son muy cortitos estos Porque, a ver Allí es por donde hemos venido Hemos hecho la de allí Hemos hecho la de arriba Solo hay tres, eh Sí, sí, sí Son muy cortitos, tío O sea, es este y vos Los huesos Vale, mira Este es... De este mapa de mierda Que no me gusta nada Este es mi preferido ¿Ves? Este... Me gusta bastante Por... La ambientación O no sé, tío O no es tan verde O algo, no sé, tío Este me gusta mucho Escudo de... Escudo de plata Vale, ahí tenemos... La armadura Buah, moneda de Grimm Esto me viene de... Categoría, brother La armadura por ahí Vale, saco Vale, por ahí tenemos algo Corazón Sí, sí, sí Hombre, chaval Vale, aquí no podemos parar Porque si paramos Nos hundimos Y no me gusta la idea A ver Forma de subida ¿Por dónde? Por ahí Ahí estás Vale, nice Cogemos estas moneditas Cogemos estas moneditas Que no cuestan nada Una por aquí Otra por ahí Y otra por ahí Cogemos armadura Eres pesado, eh ¿Por qué no te mueres? Vale Cogemos armadura Y a ver qué hay aquí Cofro oculto, pero seguro ¿O no? ¿En serio? ¿No hay cofro oculto aquí? O sea ¿En serio? Pues nada Vaya, qué casualidad, eh ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, oh! El cozo Vale, aquí tenemos otra de esas armaduras Que si coges otra Se te guarda ¿Sabes? O sea, que tienes cuatro armaduras, creo Ahora la cogemos Perfecto A ver, esto sigue grabando sin problemas, ¿no? A ver, un momentico La generación Sí Sin problemas Ahí está Ahí lo tenemos Perfecto Ahora solo espero no morir Y ya Perfecto Vale Por aquí se va eso Vale, pero vamos a ir por aquí antes Que quiero coger unas cositas Ese diamante no lo voy a coger aún Porque quiero subir por aquí Porque aquí Quiero recordar Que hay algo rico, ¿no? Ok ¿Ves? Un corazón ahí Perfecto A ver, dame algo bueno, cofre Bien Bien Vale, nos vamos, brothers Hay monedas Que tampoco me hacen mucha falta Y hay un diamante Que... Vale Nice Vamos por aquí Escudo Uy, cuidado Hasta luego Vale Vale Checkpoint ahí Un checkpoint rico Veo ahí No, no, no Checkpoint, checkpoint Hostia puta Tú ¿En serio me ha aparecido Un puto mago ahí ahora? Hostia puta, eh, tío Como me da... Madre mía Me llega a dar ahí Y estoy muy vendido, eh Porque me convierte en bebé o algo Tú y estoy en la mierda Oh ¿Qué es eso? Ah, vale Ese es... Ah, no Vale La máscara esta Es que te convierte Cuando coges otra más Otra armadura más En mi caso Si cogemos ahora cinco Es cuando te convierte en esqueleto Vale Si no tienes esto Te convierte en dorado Y esto es lo que te da La armadura incrementada Claro, claro Vale Hostia, tío Claro, coño Vale, 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 vale Ahí está Ahí lo tenemos Vale, pues Vamos a ir rápido A ver si podemos hacer Un recorrido con esto Bueno, sí Si no tuviera eso La parte esa que Acabo de encontrar al esqueleto Que me tira cosas Lo hubiéramos jodido mucho Porque Al no tener escudo No sé cómo lo hubiéramos matado Nos hubiera tirado segurísimo Uy, perdón Oh, oh Oh, oh Oh, oh Buah, me llegas a tirar Y te mato Tú el de arriba Sate quieto ya, coño Que ahora voy a por ti Pesado Vale, reposo Porque no puedo hacer Quería hacer el combo Que doy la vuelta A ese No podía, tío Hostia, puta Al zombie No, no, no No, no 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 Vale Vale Pues ahora creo Que viene el boss ya Si no recuerdo mal Vale Vamos a guardar Vamos a guardar Vale Tengo pensado hacer una cosa Vamos a guardar Vamos al boss Lo matamos Que espero matarlo, obviamente Lo matamos Y hacemos el primer nivel Del siguiente mapa Lo hacemos El próximo nivel Del siguiente mapa Guardamos Y ahí Señores y señores Acaba por hoy Máximo Ghost To glory Si o no Guardar el juego Perfecto Vale Y ahora creo que Después de este Si que viene mi preferido Que Buah Ese si que es la polla Mi preferido sin duda Vamos allá Chicos Vale El mago este Este era muy divertido Eso si El boss de este mapa Si que es muy divertido Lo que no me acuerdo Tampoco es Vale Si ahora me acuerdo Que me iba así Y tal Me venía así Pero no me acuerdo Como Hostia Vale Tengo que aceptar Este si Vale Este no eres Siempre es el último Sabes O sea Tengo que dar a todos Y El último Eres Tú Vale Y así se le mata Ahora me tira Los hijos de puta Esos Hostia Que tengo que huir Porque creo que no puedo matarlos Hostia Es que te los Y eran pequeñitos ¿Sabes? ¿Sabes? Vale Ahora se convierte Vale Ahora son más Este por aquí Tengo que darme prisa Porque si no Se reinicia Y no puedo darle Vale Nice No hay No hay ¿MEMBRA No hay No 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 hay No hay No hay Sonidos ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale Calma No me quiero enfrentar De las bombas, tío Que me deja ahí Siempre una bomba Me toca Y no tengo ganas, tío Checkpoint Y ahí está ¿Ves? Esta escena Es la que más me gusta también El barco Cuando llegas ahí, tío Los barcos Eh, 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 eh ¿Qué hay ahí, brother? Vale, ahí creo que había Luego va a coger Pero bueno, vamos a seguir avanzando Hostia No, tengo que tumbarlos hacia Boca abajo Para matarlos y que no me haga daño Pero no me acuerdo exactamente Cómo Les podría tumbar hacia abajo Ahí está Lo tenemos Así no me hace daño Es que si lo pongo boca arriba La espada esa que tiene clavada Me la clava a mí también Y no Y me quita vida ¿Por aquí hay algo? Sí, un corazón Vale Vente, brother Brother Eh, eh, eh Hola Ahí está Es esta perda al lado, tío Vale Aquí mucho cuidado Que esto No es tan fácil como parece O sí Ahí en los comentarios Ahí en los comentarios si queréis podéis ponerme Si queréis que vaya a zonas esas Por ejemplo la de antes Que había una zona Cuando estaba pasando por el bloque ese de hielo Por el agua Había una zona que No he ido Para ahorrar tiempo y tal Que tampoco creo que haya gran cosa Si queréis que vaya Eso sí Por si queréis verlo Sin ningún problema Yo lo digo para que sea un poco más ligero Y tampoco estamos aquí media hora ¡Vale! ¡Vale! Joder Eso sí Eso de los hielos, tío Me Joder Mucho Al de las bombas No voy a matarlo Tío Se va a ser Uy, que armadura más rica Ay, ay Y creo que podemos tener Cuatro Sí Podemos tener las cuatro Perfecto Me gusta Vale, por ahí creo que se sigue para el mapa Vamos a ver que hay por aquí No sé, sigue por ahí No sé Eh, hay que tener No Madre mía de Dios Por favor Vaya Paso de ti Voy a matarte Porque esa armadura La quiero coger Y después vas a venir tú Hasta luego Casi crook Vale, vamos a ver que hay por aquí No veo nada Nice 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 Vale A ver que hay por aquí Otra armadura Puede ser Justo Y Tenemos Vamos a correr A ver si podemos llegar a algo Cogemos lo de hielo Y vamos Corre, 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 corre A ver si podemos hacer algo No, 11 segundos No, no, no Ni de coña Qué putada Bueno, nos rellena la armadura Ah, bueno Sí, sí, sí Hombre Y tanto Y tanto que hace Con eso ya me queda a gusto Ya está Sí, 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 sí El mago ese Ya me queda muy a gusto Vale, ahí tenemos el final Esos, es que tampoco son muy Muy estos Hostia, de las bombas Brother Guau, qué bien habría servido esto Con el La mierda esta El esqueleto Guau Y tenemos lo de Vamos perfectísimos Tío Vamos muy bien Guau Vamos Muy magnífico Tío Vale Muy bien Tío Vamos perfectos Tío Me encanta Dios La casa oscura Vamos a coger ese cofre Es que No podemos ir mejor Tío Vamos muy bien Me encanta Vale Ahora vamos a guardar Tú fuera Saco, gracias Uf Paso de ti Vale ¿Dónde era para guardar? Allí Puede ser Ahora vamos a hacer un rodeo Así veis también Mira Voy a coger Ese cofre de ahí Ya que nos pilla Pues mira Es que Lo del escudo Este tío Que te Coges las cosas Es magnífico Tío A ver ¿Dónde es para guardar? Guapos Ahí está Vale ¿Os habéis fijado en el cielo tú? Mira, mira Hay como Es muy raro No te metas al agua Que hace frío Máximo Brother Desagüesadero Gran pantano Gran pantano No me gusta Guardar juego Ahí está Bueno pues como he dicho antes Vamos a dejarlo por aquí Que yo creo que Para el capítulo 2 Pues oye Hemos hecho bastantes cosillas Espero que sigáis conmigo aquí Viendo Máximo Y Recordando Old Skulls De PS2 Y nada chavales Gracias por estar ahí Y Nos vemos en el capítulo 3 Hasta luego